Diciembre es el mes del espíritu navideño y en el Centro de Cultura Lindio Huaranga, desde hace 15 años permanece un pesebre gigante, adornado con una infinidad de figuras y luces de colores. Primerito, el Niño Jesús, que es el que cada día a nosotros nos da más fortaleza para seguir luchando, para seguir adelante. Nuestra fe inmensa en el Niño Jesús, están varios pueblitos, están animalitos, tenemos el sector del Chimborazo, que tiene varias ovejitas, tiene venados, tiene lo que son toros, tenemos un gran césped con varios conejitos. Este tradicional nacimiento despierta el interés y admiración de los visitantes, que van encantados por su decoración y adornos. Van encantados, les gusta mucho, o sea, los turistas nacionales, y no se diga a los extranjeros, les llama mucho la atención, y dicen, oh, la Navidad ya ha llegado acá, es todo el año que lo mantenemos. Un fondo de pintura y el papel roca le dan un matiz preponderante al pesebre, que es la réplica y fiel representación del nacimiento del Niño Jesús. La Navidad hace que nuestro corazón aún más sea grande con el amor que se siente a la familia, a los hijos, a los demás. Es un momento de paz, momento de alegría, de felicidad. El Centro Cultural Indio Huaranga, además del Museo Histórico, tiene su pesebre gigante para que la ciudadanía vaya y admire en familia. La Navidad provoca emociones encontradas, donde la amistad, confraternidad y solidaridad está siempre presente. Hacerles la cordial invitación para que nos visiten los siete días de la semana. Nosotros atendemos un horario de ocho a dieciséis horas. Y por supuesto, observar este hermoso nacimiento que lo hemos armado con todo el amor, con toda la fe del mundo. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.